Lejos de creer que Viviana la estaba pasando mal en el momento en que se toma esta decisión, o toma ella, no solo de manera personal, sino que además lo consultó con su equipo. Digamos, si estaban todos de acuerdo en no salir al aire y en no hacer el programa, dado que se estaban sintiendo censurados porque el tape que tenían preparado, entre muchas otras cosas tenían preparado para el programa, estaba este informe que incluía a Sergio Massa. Entonces todos de manera unánima dijeron, no, no, si vos no salías al aire, no sale ninguno. Ellos luego se fueron a festejar y que salieron del canal. Viviana estaba, no sé si es contenta la palabra, pero sí lo que contaba Jorge, porque tenía esa información y a mí, por otro lado, me cuentan más o menos lo mismo, porque incluso me dijeron, ella estaba trincherada en el camarín, no salió en ningún momento del camarín, en ningún momento y no quería, no estaba dispuesta a hacerlo. Una Viviana que llega muy temprano a ese camarín. Llega muy temprano, porque aparte estudia, chicos, también hay que decirlo. Y ella se guiona todo lo que va a decir. Ella se guiona y estudia absolutamente todo, por eso cuando lo vemos al aire, ¿las escribe ella? Ah, no sabemos. Sí, las escribe ella. Sí, pregunto, no pregunto. No, no, yo he escuchado que ella la escribía a la madrugada, se lo he escuchado en boca de ella. Así que luego fueron a cenar y te diría que prácticamente a festejar. Viste que ella hace como una especie que se prepara como, no es que se escribe palabra por palabra, pero ella tiene como tres especies. Y bueno, una ayuda a memoria, es mucho lo que dice, cada vez era más largo. Entonces, por ejemplo, nos odian. Claro. Y mira, quieren vernos muertos. Esos están en nuestra contra. Lo va leyendo.